A una persona muy especial que nos acompaña el día de hoy. Él es un hombre que se caracteriza por ser una persona perseverante y determinada. Se caracteriza también porque tiene una palabra honorable. Él es ingeniero agrónomo de profesión. Lleva más de dos años desarrollando el proyecto de Ganar Cienco Mucho Profesionalismo. Lo cual le ha permitido crear equipos muy sólidos de personas que se están expandiendo por varias ciudades de Colombia. Así que Pereira, como se reciben a los ganadores, ayúdenme a recibir con un muy fuerte aplauso a nuestro diamante, Daniel Gallegos. Gracias. Bueno, gracias para todos. Para mí es un honor estar acá. Es una frase, digamos, que de verdad lo es. Y me encanta poder hacer parte de la historia de lo que va a ser Pereira. Porque lo que ustedes están viendo hoy es algo que va desde la historia. Muchas veces no parece que se estuviera haciendo historia cuando se está haciendo. Hoy es un día en el que estamos haciendo historia en un auditorio como este, a la mitad de lleno, cuando en un año, dos años, dos seis meses, vamos a tener un futuro en realidad. Bueno, primero, muchas tardes por estar acá. De verdad que considero que este espacio es un espacio innegociable del sistema. Considero que la cadena de liderazgo es uno de los espacios más importantes de la segunda. Es uno de los espacios más importantes que tiene nuestro sistema y que muchas personas todavía no han entendido. Un ejemplo, un ejemplo claro. Resulta que el miércoles se llena más de la voluntad de ellos o no. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no entiende todavía qué es lo que nosotros hacemos. Y esa es una oportunidad para usted que está hoy en este lugar. Que sí está entendiendo que la educación es lo principal para tener los resultados acá. Porque ustedes que se están educando, que están creciendo en pro de sus empresas, de sus códigos personales, pues son las personas que van a hacer los protagonistas de crecimiento. No el que solamente viene los martes a ensayar a ver si hay punto limitado y se crece. Sí. Es que es delicado, ¿cierto? Ya resulta que cuando usted negocia el sistema, ya ves esto. Cuando usted negocia el sistema, también negocia el resultado. ¿Listo? Y si usted juega a hacer gano Excel, gano Excel también juega a que le paga. ¿Claro eso? Sí. Listo. Entonces, quiero que se den un buen aplauso, pero con toda presencia. Quiero que entendamos varias cosas de nuestro negocio. Quiero que entendamos varias cosas que tienen todo que ver con nuestro entrenamiento. Con el entrenamiento del pensum del día de hoy. Hoy tenemos un entrenamiento que a mí me encanta. Que cuando me dijeron ahí que hablo de ese entrenamiento yo nunca lo había dado. Pero lo único que está que todo el tiempo ha hablado del tema. Con los equipos de trabajo. Todo el tiempo ha hablado del tema, pero nunca había hecho un entrenamiento. Acá en mi liderazgo, en toda la razón de este tema. Es mi primera vez. Y es el tema de la actitud. Mucha gente no tiene resultados en este negocio porque no tiene actitud. ¿Listo? ¿Y por qué no tiene actitud? Vamos a aclarar bien el tema de la actitud, los conceptos, todas esas cosas. Resulta que yo me encontré esto. Dice Gandhi, dice la vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sorpresa. La actitud que tomé frente a la vida es la misma que la vida tomará de mí. Entonces, es muy simple. Hace poco yo veía un video que le compartí a varios integrantes del equipo. Y ese video hablaba de algo muy importante. Resulta que cuando hablamos de este tema de la actitud, resulta que no existe gente que tenga buena o mala actitud. Grávese lo que lo ha deseado. No existe gente que tenga buena o mala actitud. No, simplemente lo que pasa es que empezamos a concentrarnos en las cosas que no son. Y entonces, de acuerdo a lo que usted se concentra, pues expresa una actitud frente a su entorno. Voy a poner un ejemplo. Resulta que a usted le encanta ver noticias. Noticias de esas del mediodía y de por la noche. Yo, por ejemplo, no lo veo. Me da susto porque posiblemente me pueda llevar a que yo me concentre en las cosas equivocadas y empiece a tener la actitud equivocada. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Que eso es leer cosas que me aportan para qué? Para concentrarme en cosas poderosas y reflejar una actitud correcta. ¿Claro eso? ¿Listo? Entonces, resulta que en el video que yo veía, salía una persona hablando sobre la programación de las personas. Y decía que Dios, disculpe, para el que no prende y no preocupe el universo en la vida. O sea, Dios en mi caso, Dios dice a todo lo que usted dice, le dice que sí. ¿Listo? Entonces, si usted dice, la vida es dura. ¿Aiviene qué le dice? Sí. Si usted le dice, la vida es bellísima. ¿Qué bien los árboles, el paisaje, los pájaros, el despertar y ver un nuevo amanecer? Dios, ¿qué le dice? Sí. Si usted se para frente al espejo, usted dice, es que yo soy muy fracasado. Yo creo que no he sido capaz con este negocio, estoy sacando como grande. Dios, ¿qué le dice? Sí. Sí. Pero usted se para frente al espejo, usted dice, yo soy muy campeón. No. Qué galán. O sea, donde esté regalado se le echó al bolsillo conmigo. ¿Qué le dice la vida? ¿Qué le dice la vida? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Dios? Sí. Es un galán. Uh, qué campeón. O sea, lo mismo pasa cuando usted cree que puede lograr algo. O sea, cuando usted dice, no, es que esa meta que yo dije allá en ese entrenamiento con el equipo, no, yo no voy a ser capaz. ¿Qué le dice Dios? Dice Dios. Yo no voy a ser capaz. Dice, cuando dice, no, yo no es con todas, ¿listo? Con la ayuda de Dios, yo saco esta delante y yo llego a la convención como oro, como platino, como diamante. Yo que lo hago, lo hago. ¿Qué le dice Dios? Sí. ¿Listo? ¿Clara eso? Sí. Entonces, no existe gente que tenga buena o mala actitud. Existe gente que se concentra en las cosas equivocadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver una imagen que para mí es muy impactante. Mira esto. Depende, ¿sí o qué? Depende de cómo lo mire. Voy a ponerles un ejemplo clarísimo. Resulta que la situación del país, según revistas y diarios reconocidos del país, y según estadísticas, la economía del país tiene una desaceleración de la economía. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que la economía del país no está funcionando de manera óptima. Porque, por muchas cosas, ¿cierto? Por muchas cosas. ¿Usted qué puede decir? Desde este lado, usted puede decir, no, la situación está muy pesada. Y se puede ir para el otro lado. Y puede decir, es que como yo hago ganas de excel, para mí que la situación del país esté mal, es excelente. ¿Y es que le dice? Y resulta que, como yo hago ganas de excel y yo lo que vendo, nosotros lo que vendemos es oportunidad grave. Nosotros vendemos oportunidad. Entonces, como la economía del país está así tan pesada y ha desacelerado la economía, eso obliga a la gente a salir de la zona de confort, a buscar otras opciones. Y como yo tengo una opción excelente, que es poder emprender con una compañía multinacional, que coloca todo y que nos deja participar por mil dólares, pues mientras la situación del país está cada vez peor, la de los que hacemos ganas de excel está cada vez peor. Un serpiente le dice, como lo quiera ver, para mí es excelente. Que la economía del país se aceleró, excelente. Mire eso. Mire esta de mano. Que la economía del país se aceleró. Brutal. ¿Por qué? Resulta que la revista Portafolio saca un artículo donde dice, saca a las millas de unas compañías más importantes del país. Y ahí aparece la misa en el puesto 997. Y en este pequeñito su pasecito que se ve aquí, que no se le cansa a leer, dice, compañías que le devuelven la esperanza al país. Y aparece ganas de excel. O sea que si la economía desacelera y ganas de excel le devuelve esperanza, y usted y yo somos socios. ¿Qué? Se leen. Depende. ¿Sí o no? El tema es usted cómo quiere ver las cosas. ¿Y usted ha escuchado gente que dice, es que, ah, no, es que yo no puedo hacer ese negocio? O, 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 hay, uy, es que hay que decir, lo más chiste, lo más o menos, lo más, lo más. O sea, hay gente que, hay gente que, hay gente que, hay gente que le dice, no, es que no, yo, ¿dónde vas a, a gente que tenga un bien 800 mil? Es que sí, es que sí, es que sí, es, no, no, es mejor, no digo. Mire, pues, no es encontrar gente que tenga un bien 800 mil. Es encontrar gente que se haya dado cuenta que la economía del país ha desacelerado, que hay que buscar opciones, porque 2.800 mil, cualquiera los tiene. ¿Sí me voy a entender? Cualquiera los puede buscar, es muy fácil. ¿Cuál es el celular? Si usted no ha pagado todavía, ¿cuál es el celular? Le va a dar una idea. Ya con una lista de contactos, de 10 amigos. Y usted lo llama y le dice, oye, ¿cómo estás? Le dice, ¿cómo se puede prestar 300 mil? Y otro, ¿cómo se puede prestar 300 mil? ¿Cómo está 300 mil? ¿Cómo está 300 mil? Si usted le dice, le preste 300 mil a 10, ¿eso cuánto le da? Un millón, le queda hasta por una recombra. ¿Sí ve que es muy fácil? Entonces, ¿cuál es el tema? No es encontrar gente que tenga un bien 800 mil. La situación como está en el país, ¿cierto? Que es muy bravo. Es encontrar gente que entienda lo que Juan Camilo estaba diciendo. ¿Qué? Que podemos enseñarle a la gente que cree que el país está en crisis, que no está en crisis. Hay gente que no está en crisis. Yo veo en Manizales. Y Manizales es una ciudad donde hay un poco de gente tapada plata, pero así de ahí. ¿Listo? Entonces uno ve que el Porsche es por la Santander. Y yo salgo a la Santander sin Porsche. Y me siento con este y me dice, es que no, que tengo un bien 800 mil. Entonces, ¿cómo está en pesada? Depende. ¿Para quién? No para todo el mundo está en pesada. ¿Cierto que no? ¿Para quién no está en pesada? El 3%. ¡Ja! Esa gente está relajadísima. ¿Usted cree que Andrés Misman dice, no, que situación tan pesada. ¿Para qué? ¿Sí o no que no? Para nada. ¿Sí o no que no? Exacto. Entonces, depende de usted cómo quiere ver las cosas. Hay gente que se va a este negocio porque la gente no le cree. Así que la gente no le cree. Eso no es la mentalidad de un empresario. Un empresario. Un empresario tiene valores específicos. Por ejemplo, un valor de un empresario. Un valor de un empresario. Se llama autocrítica. Guárdelo. Pero guárdelo, como lo he dicho, en sus venas. Autocrítica. ¿Cómo así que la gente no le entiende? ¿Cómo así que la gente no le cree? O sea, todo el mundo tiene la culpa menos de usted. ¿Cómo así? O sea, si la gente le dice a usted que no, que no le cree, y le dice que eso es una granja, y le dice que no se trata, y la gente está en el rato y nadie le paga. Ahora, ¿adivine de quién es la culpa? ¿De quién? De Mía. Mía. Se llama autocrítica. Yo debo llegar a la casa en la noche con la actitud correcta de hacerme un autoanálisis, un autoexamen. Entonces yo me siento y yo diga, no, vea. Yo la verdad, hoy, yo ven esa reunión de la mañana, yo voy a haber sido más contundido. Me faltó pasión. Me faltó amplitud. Me faltó tener más datos contundentes para dárselos a esa persona. Me faltó tener la información más clara para que las preguntas que él me hizo, yo voy a haberle dado respuestas contundentes. ¿Sí me hago entender? Me falta estudiar más para que cuando él me diga, no tengo plata, yo sea capaz de cambiar la perspectiva. Y en vez de que él vea un 6, aprieta a ver un 9. ¿Sí me hago entender? Yo debo llegar a la clase haciendo un autoanálisis y darme cuenta por qué la gente me está diciendo que no. Pero 6 meses, un año, la gente le dice que no, y usted dice, no, es que la gente no cree. Aquí vamos, viendo el proceso, pagando el precio, que va, usted vino aquí a pagar precios, o usted vino aquí a vivir el proceso. Que hay que tener mentalidad de empresario donde usted no se concentre en el cheque de pie, sino en todo lo que va a pasar. Claro, yo tuve el cheque de 8 dólares, yo tuve el cheque de 8 dólares, pero siempre estuve en cara de lo que iba a pasar. Porque todas las noches llegaba a la casa a hacerme un autoanálisis. Porque todas las noches llegaba a la casa a darme cuenta que en algunos momentos del día reaccioné con inestabilidad emocional. Por ejemplo, sí o no, o sea, yo he ido a buscar, usted alguna vez ha ido a la casa de un prospecto, a darle el camino, a la casa de él. Él se la manda, ¿quién? ¿Cierto que normalmente eso es una mala experiencia? ¿Cierto que sí? Es una experiencia malo, sale el perrito, me llama el celular y el teléfono, está en la zona de comer, pero no importa si es de ahí. La hija la llama, se para el arroz, ¿sí o no que sí? Todo lo hemos hecho, ¿listo? Pero si usted no tiene estabilidad emocional, estabilidad emocional, ¿listo? Ganae este, ¿por qué crees que es el celular? Apáguelo, dice que usted empieza a tener una mala actitud, mala actitud. Y la gente no se firma con personas que tengan mala actitud, ¿listo? Si usted ya se metió a la casa, tranquilo, relájese y disfruta. Van a haber situaciones que no le van a gustar, pero relájese y disfruta, ¿listo? Y es lo mejor que usted todo el tiempo. Que usted cuando llegue a la casa, usted sepa que ese día, usted dio lo mejor de usted. Usted fue un ejemplo, incluso de comportamiento. Que si el otro no le puso cuidado a usted todo el tiempo, en el mayor respeto, que cuando usted se vaya a la casa, él llegue a la casa de él y haga el antonio de sí de él y diga, yo he tan respetuoso como en mucha mancha cuando se está acelerando a esta persona que no estuvo bien. ¿Sí me hago entender? Pero que no sea usted el que llegue a la casa a decir, pero yo como salí de casitas con una persona que no debería haber hecho eso. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Entonces, hay que aprender nosotros a tener esa autocrítica. Nosotros, a darnos cuenta de que los que debemos aumentar nuestro nivel de liderazgo somos nosotros. ¿Listo? Pero resulta que hay gente que tiene mala actitud frente a muchas cosas porque no tiene sus motivos claros. ¿Listo? Voy a ponerles un ejemplo. Una señora, que hay alguien que de pronto no maneje bien los medios tecnológicos, no le dé pena, déjala mano, que no maneje bien los medios tecnológicos, o sea, que le dé como duro, el computador y eso. Y hay gente que le dice a usted, no, es que yo pago en el computador. No, eso es muy malo. Son tus motivaciones. ¿Listo? Son tus motivaciones las que te hacen cambiar de actitud frente a la vida, frente a las cosas que te pasan. Voy a poner un ejemplo. Porque usted con sus motivaciones, usted puede cambiar por completo eso que le pasa. Un ejemplo, la mamá de Camila. Voy a poner un ejemplo. Ella no maneja bien los medios tecnológicos, pero resulta que Juan Camilo se va a ir a Estados Unidos. ¿Listo? Te voy a poner un ejemplo. Juan Camilo está en Estados Unidos. Y Juan Camilo le dice, mamá, yo quiero comunicarme contigo vía Skype, vía WhatsApp, vía Facebook, con una videollamada, para mostrarte todo lo que estoy viviendo acá, para poder comunicar contigo en las noches. ¿Tú aprenderías al computador? ¿Por qué? Que tiene motivos. ¿Sí o qué? Hay gente que dice, no, es que hay en ese negocio, yo no sé llamar, no sé visitar. La gente me dice que no. ¿No sé qué? Lo que le faltan son? Motivos. ¿Le faltan qué? Motivos. No tiene un porqué claro. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, cuando yo llegué a este negocio, yo no hablaba en público. Pero tenía unos motivos. Ustedes saben la historia. Yo trabajaba en mi pernadero. ¿Cuál es tu porqué? Ayudar a la gente. Yo comprar una casa con mi mamá. Eso es chévere. Pero yo le voy a dar un plan a mi porqué. Resumámoslo. Yo no quería volver a ese pernadero jamás en mi vida. ¿Sí me hago entender? Pues tenía un motivo claro. Y como tengo un motivo claro, entonces ¿qué hago? Pues tengo mis motivos y empiezo a ver con la actitud correcta. Entonces si no sé algo, aprende. ¿Sí me hago entender? Si me da miedo llamar, pues ya no en la que me importa que no sepa llamar y voy a llamar. ¿Sí o no? No sé presentar y me da miedo. Pero ¿cuáles son tus motivos? No tales. Entonces ¿llamos o llamas? No lo voy a llamar. ¿Sí? Entonces tus motivos también muchas veces determinan la actitud que tú tienes entre las cosas. Por eso definí un porqué es tan importante. Mire, yo les voy a decir algo que es muy importante. Muchos aquí nos estamos haciendo los locos con esta oportunidad. Ya es momento de que Pereira salga. Ya es momento de que la oficina no quepa un título solo. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a Cali? Ha ido a la oficina de Cali. Es una cosa de locos. Voy a ir a la de Medellín. Cada 5, 10 minutos, 20 minutos hay un paquete de este tipo. ¿Nosotros qué estamos haciendo con eso? Estamos jugando. Definamos nuestros motivos. ¿Sí me voy a entender? Que no, que es que me da miedo llamar. No, no, que es que me da miedo pintar. No. Defina qué le da más miedo. ¿Sí me voy a entender? Defina si lo que le da más miedo es vivir una vida normal el resto del día. Defina si le da más miedo llamar o perder la oportunidad de su vida por miedo. Defina si lo que le da más miedo. Que cuando saludan dicen, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Y el otro dice, ahí vamos. Respirando. Porque la iglesia es grande. ¿Desconocen? Llevándola. Terrible eso, ¿cierto? Gracias. Si usted habla así, no lo vuelva a hacer. Si usted dice esas cosas, no lo vuelva a hacer. No hay nada mejor. Si usted sabe que se salva a alguien y le diga, ¿cómo vamos? Y le diga, excelente. Excelente. ¿Cómo vamos? Ahí va. Llevándola. Gracias. Segura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya entendí que él está viendo lo que quiere ver. ¿Sí me voy a entender? En un universo tan abundante, usted puede concentrarse en lo que quiera. Porque el universo es demasiado grande, ¿cierto? Entonces yo me pongo a ver. Y ahora dice que extraterrestre, yo a veces digo, es, ¿hasta de pronto no se va a saber? Eso tan grande. Hace poquito, en la revista de ahí, le salió un artículo. Donde dice, es que en el año, ¿qué fue Kami? ¿En el 2000 qué? En el 2100, algo así. Una cosa así, loca. Es que hay una comunidad de gente de Uruguay, de los Emiratos Árabes, que son 600 mil, que se han ido a ir a Marte. ¿Qué gente tan loca? ¿Qué nivel de visión? ¿Por qué Uruguay es un país tan greco hoy en día cuando era un país que veía la pesca? Porque tiene líderes. Y los líderes que tienen son características específicas. ¿Cómo qué? Una visión. ¿Sí me voy a entender? Cuando un líder tiene una visión clara, tiene pasión. Y cuando tiene pasión, refleja una actitud correcta, un estado mental óptimo. Y eso es lo que genera liderazgo. O sea, la gente cuando lo ve a usted así, como, no, ahí vamos. Levanto el arte. ¿Usted cree que usted es un líder? Usted es un líder. Nadie lo quiere seguir. ¿Quién va a querer seguir una persona que cuando uno la duro dice, es que, ahí vamos. Vamos, respirando con aire gratis. ¿Quién lo va a querer seguir? Usted se convierte en un líder cuando usted gana actitud correcta basado en su pasión y en su visión. Porque entonces usted la tiene clara. Y usted dice, ¿cómo vamos? Y usted ya está viendo el futuro. Entonces, si usted ya ve el futuro y tiene la visión clara, usted ya está viendo cuando subrayan 10 mil, 20 mil personas que cuando se levantan a las 8 de la mañana toman una taza de café, por cada taza de café 200 pesos. Usted no le paga ninguno. Hace la compra de 400 mil pesos y se gana 100, 200, 300 millones de cuadro al mes. ¿Usted cómo está? ¡Bien! Si no lo entiende. Pero entre salir en este negocio, ¿cómo está? No, vamos. Que socio tan bello. No, seguro. O sea, reaccionemos. Mire esto. Vamos a hacer un ejemplo claro porque es que yo necesito que este espacio salga uno. Uno. ¿Qué es eso? Necesito que este espacio salga uno. Porque esto a mí me dejan parar aquí como cada dos meses. No me llaman nada. A mí me dejan parar aquí como cada dos meses. Entonces yo necesito que hoy, hoy salga un hito. ¿Listo? Con uno que la coja, la estallamos en Pereira. O sea, Pereira está a uno que tome la decisión de estallar esto ya. ¿Listo? Uno que se determine. ¿Listo? Cuando yo era rango plata, el diamante me iba a dar la misma camacha. Dijo, yo estoy seguro que usted va a ser una de las personas referentes del de Campeon. Y yo me miraba al espacio, al espejo y le decía, ¿será? ¿Será que sí? Y empecé a cambiar la perspectiva, la actitud. Y empecé a determinarme. Y ya después me miraba al espacio, al espejo y le decía, ¿verdad? ¿Cómo que sí va a ser? ¿Cómo que sí va a ser? Y después empecé a mirar al espacio, es un campeón. La esperaba a salir a que estaba hoy. Es un campeón, la va a salir, 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 la va a salir. Y empecé a hablarme yo a mí mismo. ¿Se me va a entender? Yo a empoderarme a mí mismo. Siempre he dicho que otro de mí me diga, eres un campeón. No, yo mirar al espacio, eres un campeón. ¿Sí me va a entender? Pero usted cuando se vuelve un campeón, cuando se aprende a concentrarse en las cosas que le aportan a usted, cuando usted empieza a concentrarse en sus talentos que usted ni quiera saber que los tiene. Usted alguna vez, ya usted alguna vez se ha preguntado a usted, ¿por qué no hay para qué hablar? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero con una persona que tome la decisión de estallar la pereja, se va a eso. La rompemos. Porque es que en Marisales hubo uno. Se llama Don Jero García. Y se determinó y dijo, la única forma que fue una de misis es que me fue a él. Y arrancó. 14 meses solo. A los 14 meses se le pega yo a su campeón. Y a él me le pegué yo. Y así se le pegó Valeria, y así se le pegó Jason Blanton, y así se le pegó Carlos de Suárez. Y así un montón de ustedes están aquí. Y todos conocen la historia. ¿Sí o no? Pero hubo... Que hasta pagaba los eventos. Yo me acuerdo que yo llegaba y yo decía, cuando yo tenía mentalidad, me había pillado todavía. Y yo decía, ajá, señor, tampoco. Para los eventos y todo ahí. Hoy en día lo veo y le digo, ajá, señor, se verá más. Uno. Que salga aquí con las cosas claras y la cena. Entonces, mire, pero vamos a voltear los papeles. Porque están bien gustadas las cosas. Así ya. Aprendan esto que les voy a enseñar en este momento. O aquí. Porque posiblemente muchos ya lo saben, pero no lo hacen. Aprendan a ver las cosas desde la perspectiva de la perspectiva. Cuando usted aprende a ver las cosas desde la perspectiva de la perspectiva, usted aprende a ser más contingente. Mire pues, yo estoy de aquí para allá y llevo al 6. Y yo ya sé que él está viendo el 9. Entonces yo veo la oportunidad tan tremenda que nos corta la gente. Y él ve que la gente en el país no tiene plata. Como para comprar 2.800.000 en café. Como dice la gente, ah, 2.800.000 en café. Ah, ¿quién va a comprar el 8? Entonces como yo ya sé de qué perspectiva lo está viendo él. O me han dado todo lo que usted está diciendo. Como yo ya sé de qué perspectiva lo está viendo él. Yo voy y me hago desde la perspectiva de él. ¿Listo? Y yo le digo, ven, vos no te has puesto a pensar qué tanta gente que hoy no tiene plata, qué tanta gente que hoy no tiene plata, qué tanta gente que hoy vive en este país, que la economía desacelera, qué tanta gente que se gana el mínimo. ¿Vos no crees que de pronto la gente quisiera ganar más plata? ¿Vos no crees que ellos estarían dispuestos a buscar 2.800.000 para empezar a construir un proyecto real que les va a cambiar la vida? ¿Vos no crees que esa gente que no tiene dinero quisiera tener dinero? ¿Vos conoces de pronto algún amigo tuyo? ¿Qué tal es que te has puesto a pensar en eso? ¿Conocés un amigo tuyo que cuando se despierte, se levanta a pensar, yo que monta esta situación como esta de lado, yo que negocio me inventaron, esta situación como esta de cruzada. ¿Y el otro qué es? Es así. Es como que el negocio. El de los 800, para que la vez que no quiten un poco amigos embalados, cuando se despiertan dicen, yo que no estará. ¿No saben qué? Vamos a ver el negocio. Hágale que ya la vida. Está entendido. ¿Cuál campo no tiene nada? La oportunidad. Ese es el negocio de nosotros. La oportunidad. Saber que la economía del paisaje se da una manera impresionante y nosotros tenemos una oportunidad. Mientras las cosas se ponen peor afuera, ¿qué se pone peor? Incluso, lo que está pasando afuera es lo que ya se venía diciendo desde el año atrás. Miren, yo me leo un libro que se llama Queremos Quizarla. Fue escrito en el 2000. Y en el año 2000, lo que está pasando hoy, ellos lo dijeron en el libro. Hay gente que está aterradando la economía del paisaje se ha acelerado. No se ha acelerado para todos. Para ustedes no tienen por qué desacelerar. A no ser de que tengan la actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque ustedes ya tomaron la opción de cambiar. ¿Listo? Miren, cuando las cosas van mal, usted del suelo no pasa. ¿Sí me voy a entender? Del suelo no pasa. Y cuando está en el suelo, usted coge salvavidas. ¿Sí me voy a entender? Si usted se está ahogando, le quiero un salvavidas, usted lo agarra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La economía del paisaje se acelera porque la gente, o sea, no es que estemos en crisis. Lo que hay es un rechazo al cambio. ¿Usted cree que si toda la gente estuviese en la celestaria o en la crisis? Para nada. Porque incluso todos toman café. Entonces, ahí es un rechazo al cambio. Pero como ellos van así de pago abajo, cada vez van más de pago abajo, cada vez se están ahogando más, y usted puede cumplir esa a los seis meses. ¿Cómo vas? Y él ahí abajo ha ahogado. Usted le tirase un protagón. ¿No te cae? ¿Fácil o no? Sí. O sea, ellos cada vez van más ahogados que usted, cada vez más para arriba. O sea, es simple. Muy simple. ¿Y dónde están los de vosotros? La primera. Yo veo esas noticias. Cada vez están más ahogados. Les toca. ¿Sí me acuerdo? La olábriga de Juan Camilo, en el carro. Yo le decía, Juan, hay que darle duda a esto ya. ¿Por qué? Por muchas cosas. Vean. Hoy ser diamante es un poco extrañísimo. O sea, eso es una cosa. Año. Vamos a preguntar. Mire, en unos años, en unos años, ser diamante va a ser normal. ¿Por qué? Porque este va a ser el modelo de negocio en que la gente se dedique normal. Para vivir. ¿Sí me voy a entender? Para vivir. Entonces, este diamante, ah, qué bien. Muy chévere. Qué bien. En este momento, usted se hace diamante, ya en el limusina de super sábado. ¿Listo? En unos años, usted se hace diamante. Ah, sí. Porque va a ser normal. Eso no va a entender. Lo que va a ser anormal es tener un empleo. O sea, como usted que otra no ha dicho que hoy día tiene un celular. Sí, pues no tiene celular. ¿Sí o no? Hace unos años, usted no se llama una cosa rarísima. ¿Cierto? Hoy en día, usted dice que usted es diamante, y yo dice, diamante. Ah, eso es el camino. ¿Sí o no? En unos años, usted va a ser diamante. ¿Sabes? ¿sabes? ¿Bien? Porque esto va a ser normal. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un concepto que es muy claro. Vamos a aventar los papeles. Resulta, vamos a aventar los papeles. La perspectiva de la pastora. ¿Listo? Grabe. La perspectiva de la pastora. ¿Qué está pensando el otro? ¿Listo? Cuando yo sé qué está pensando el otro, entonces yo sé cómo actuar. Usted se vuelve contundente cuando usted aprende a analizar el otro en qué está pensando. Por eso hay que aprender a escuchar. Porque cuando usted escucha, usted se da cuenta del otro que está pensando. ¿Cierto? Las palabras son el reflejo del pensamiento. O sea, que si él habla, mira si él está pensando. Y lo que yo voy a verlo es la perspectiva de él. Y ya fácilmente le puedo ser más contundente con lo que le diga. ¿Sí me voy a entender? No le digo lo que me da la gana, sino que le digo lo que yo estoy viendo que él está pensando y empiezo a voltearlo a venderle mi perspectiva hasta que lo logro voltear y él empieza a ver mi perspectiva correcta. ¿Sí? ¿Claro eso? Sí. ¿Listo? Mire pues, vamos a hacer un ejemplo de eso. Hagamos de cuenta que ustedes son Mr. Leao. Imagínense. Usted es así de chinado, Mr. Leao. ¿Sí? Un piedrito, pero rollo así, Mr. Leao. Y resulta que usted, siendo Mr. Leao, coge, mire pues, usted siendo Mr. Leao, coge, usted ya desarrolló un producto con 33 años de investigación, usted se dedicó a eso, ya usted es premiado para Naciones Unidas, usted es reconocido como uno de los cuatro investigadores de la Unitar en todo Asia. ¿Usted qué hizo? Usted viene a Colombia y dice, no, es que en Colombia de Cali no está pensada, yo voy a arrancar por Colombia y le voy a dar la oportunidad a los colombianos de que se apalanquen de economías más fuertes como Brasil y Chile. Yo hago la oportunidad con Colombia. ¿Listo? Y viene a Colombia y coloca, usted, coloca 26 mil, mire lo que dice aquí, vea. 26 mil y 580 millones de empresas en activos, o sea, aproximadamente unos 9 mil millones de dólares. Usted los pone en TAN. ¿Y esto en qué está representado? En las oficinas, son ocho, está representado en el inmobiliario, o sea, computadores, mesas, todo lo que hay en las oficinas, ¿cierto? Televisores, todo lo que hay en el TAN. Coloca los 26 mil. Y ustedes tienen una empresa que les voy a echar un dato. Me gusta que entre las 5 mil empresas más importantes del país según la revista Dinero, ganó en cero. Quedó en el puesto número 29 en la categoría de comercio por mayor en la subcategoría Otros Proyectos. Yo tengo aquí la revista. ¿Está la revista? Sí. ¿Puedo irme a la independencia? No, 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 no. No, 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 no. Y resulta que dice lo siguiente, que ustedes, siendo Mr. Leado, tienen una empresa que factura 113 mil 244 millones de pesos en Colombia. Y resulta que el promedio de crecimiento de las 5 mil empresas más importantes del país fue del 7%. Bravo. 7% crecieron el promedio de todas en el 2016. Y ganó Excel, que su empresa, usted Mr. Leado, creció el 19.04. O sea, casi el triple. ¿Listo? Y entonces usted coloca el producto terminado, coloca las oficinas, 26 mil 153 de pesos en activos, todo el tema legal, los empleados, todo. Y ustedes vienen y me dicen a mí, oiga, miren, usted como está pues tan pelado, ponga pues mil dólares y vamos a impuerta y impuerta a las utilidades. y vamos un poco dentro del apartado. Eso es bueno. Les va a servir. Y yo le digo a ustedes, ¿no? ¿No? Príjense. Y les digo, ¿no sé qué trabajar? ¿Cómo así que si no sé qué trabajar? Si me hago el tema. Si quieren o... ¿Cierto? Así que echarle tiempo. Ustedes, ¿qué pensarían? ¿Qué es eso? Yo tan chiche. Ustedes colocaron la plata, la infraestructura, el producto, todo. Y me dice, agarra, yo le digo, cuando tenía un puente que vayas, intentas inventar conmigo, pague pues mil dólares y comprese estos productos para que usted los pueda mostrar a otros. Y abrir un mercado y vamos a intentar inventar lo que usted hace. Y yo le digo, no, no sé qué trabajar. No, y qué miedo. Llamar. Bienvenido. Y no, no, la gente que va a tener pinta de la mesa. Ay. ¿Ustedes qué pensarían de mí como socios? Que socios tan... ¿Sí o no que sí? Sí. Seamos claros. ¿Sí o no que sí? Sí. Y en ello, me salta de cambio. Sí. Me salta de cambio. No, si hay... ¿Cierto? ¿Quedo claro? Listo. Ahora, teniendo claro esto, usted ya teniendo claro que usted debe aprender a concentrarse en las cosas positivas para reflejar una actitud correcta, usted se puede concentrar en que la gente le dice que no o usted se puede concentrar en la oportunidad que tiene y, mire esto, elevar sus habilidades al nivel de la oportunidad. ¿Sí? Elevar su capacidad al nivel de la oportunidad. Y entonces, donde llega alguien y dice, haz que yo soy así, ¿yo soy así? ¿Qué tiene ese que dice esto y yo soy así? Le faltan motivos. ¿Claro? ¿Sí quedó claro? Le faltan motivos. Y no entiende lo que está pasando, o sea, la oportunidad de emprendimiento que tiene en las manos. Le resulta que esto es muy importante. Esto que le voy a decir es muy importante. ¿Sabes qué ven ahí? Un río, una ciudad, ¿sabes? ¿Qué es una megatendencia? Les voy a explicar para que ustedes queden más claros. Una megatendencia, una tendencia es algo que es una moda. ¿Listo? Entonces, puede estar de moda, quitarse el pelo a esa foto, tú no sé lo que sea, moda, pero todas las modas son pasajeras. La megatendencia es algo que llega para quedarse, para que seamos claros. O sea, llegó y el que vio negocio ahí y que empezó a hacer lo que tenía que hacer, pues, simplemente se forró en plata. ¿Por qué? Porque el secreto del mundo de los negocios es identificar a segundo al mundo y llegar primero. Entonces, si usted logra identificar una megatendencia y usted empieza a hacer negocios con esa megatendencia cuando nadie cree, se hace millonario. Porque cuando todo el mundo crea, es muy obvio. ¿Sí o qué? Hágase pues millonario vendiendo computadores hoy. Ya no lo logra, ¿sí o no? Pero, ¿qué tal si usted hubiese empezado vendiendo computadores hace 20 años atrás? ¿Está así? ¿Sí o no? ¿Sí? Exacto. Entonces, es identificar hacia dónde va el mundo y llegar primero. Entonces, en este momento, en este momento, las redes de mercadeo, en este momento, las redes de mercadeo son una corriente así como este río. Ahí abajo. ¿Usted veis una avalancha? ¿Cuando un río se crece? ¿Sí o qué? Cuando un río se crece. Entonces, cuando el río está normal, todo el mundo se mete al río, la mina. ¿Usted va a ser el río tan chiquito? ¿Cierto? ¿No miras que? ¿Cierto? ¿Pero qué pasa cuando el río se crece? Correcto. ¿Usted qué siente en el río crecido? Respetución. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo mismo va a pasar con el medio del mar. Hoy, es un riachuelo, ahí. Y ahí vamos nosotros. Vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué va a pasar en cinco años? El 85% de la gente va a ser medio del mar. No se le dicen tan desespero. O sea, que en cinco años esto va a hacer una avalancha. Y hoy no nos respetan porque es un riachuelo. Pero en cinco años vamos a hacer sede de la avalancha. Y cuando un río se crece, pues se lleva a lo que le da la gana, ¿sí o no? Mire, es que es más, pónganse a pensar en eso. ¿Cuántos de ustedes antes de llegar aquí ya sabían que este negocio era el negocio del siglo? Carlos Ángeles, me imagino que Daniel, Ed, ¿cierto? Los que ya habían hecho redes santo, si usted no había hecho redes santo, si usted no sabía nada de eso, ¿verdad? Los que decían que, ay, mira, parece mal alante. ¿Sí o no? Que sí. Y éramos todos, todos nosotros, éramos los que nos poníamos en Facebook o hablábamos con los amigos y decían ay, la madre de Dios que les pones. ¿Cierto? O sea, bien, desde el riachuelo. Sí, bien. Pero resulta que uno de esas veces entra con un amigo y dice, ¡Tan clara! Tan apasionado con esa actitud de que la va a hacer. Y me dice, esta madre, ¿qué es lo que me da? Explíqueme otra vez. Explíqueme otra vez. ¡Ah! Y entonces, arrancamos. O sea, el problema es que mucha gente viene un evento de estos y viene el evento y dices que ¡Ay, no se suena el final! ¡Tambo! No es que todo el mundo pensó lo mismo antes. ¿Usted cree que estaríamos aquí jugando? ¿Ya estamos aquí ¿por qué? Porque ya estamos entiendo. ¿Sí me aguanto? Exacto. esto, imagínate, eso se vuelve una avalancha. La gente ahí vive al gordito, ¿verdad? Vive al gordito iglesia y se emiten a la ciudad. ¿Qué le toca hacer a usted? De pronto no quiere nadar, pero le toca. ¿Sí o qué? Así como la gente que dice, ese negocio no me gusta, pero en cinco años le toca. ¿Sí o qué? Es lo mismo. ¡Ay, ese río! Se le mete allá. A mí no gusta nadar, pero me tocó. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Entonces, no lo esperen hacer en cinco años cuando les toca. hay que darle ya, pero quiero decirles algo muy importante. ¿Listo? Mira esto. Seth Godin habla de un en un libro que él escribe sobre las vacas púrpuras. ¿Viste? Muchos de ustedes han oído hablar sobre este libro. Sobre las vacas púrpuras. Hay un personaje que habla mucho de él y el autor del libro se llama Seth Godin. Resulta que Seth Godin habla de las vacas púrpuras. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Alguno no conoce qué es este balacón? Hásela por un camino. Voy a explicarles qué es una vaca. Resulta que usted va así por una carretera y hay potrero a este lado y potrero a este lado. Y usted empieza a ver vaquitas normales. Son muy lindas las vacas, ¿cierto? Sí. Vaquitas son muy vacas. Y resulta que usted empieza a ver vacas blancas con manchas negras. Usted sabe también las vacas. Y sigue en el camino. ¿Usted sigue? Y de pronto vuelve y mira y dice ¡Eh! Ahí están las vacas. Y ya el momento que usted ve tanto ver vacas y dice ¡Ah! Ahí están las vacas. ¿Pero qué pasa si usted de pronto en algún momento tanto se encuentra una vaca de esas? ¿Sí o no? Que se atreva. Son vacas únicas. ¿Listo? Entonces resulta que acá dice por ser normal vaquita muy poco. Miren pues cuando la gente me dice que no en este negocio me dice ¡No! me encanta ustedes no saben como me encanta que me digan que no o sea no lo saben ¡No! Yo no lo digo ¡Vean! ¡Uy! Mejor dicho yo podría hacer una aceleración por todos los dos ¿Saben por qué? Pongan cuidado lo que les va a decir resulta que en este momento este negocio es un negocio de vacas únicas o sea es un negocio de gente rara ¿Sí me van a entender? Es un negocio de la gente que tiene visión ¿Listo? Es un negocio de gente con mentalidad empresaria que no es tapada para ver que si una empresa le está colocando 26 mil millones de pesos en activos le está colocando 8 oficinas le está colocando un producto terminado y le dice haga usted la parte comercial y vamos 20 a mitad y vamos a perder mil dólares para que se compre 43 productos y les voy a mostrar a la gente ¿Listo? La gente que empieza a creer en este negocio en este momento somos vacas púrpuras ¿Listo? Vacas púrpuras o sea somos rarísimos rarísimos ¿Listo? Si este negocio la gente toda dijera que sí a mí no me interesaría ¿Saben por qué? porque entonces sería un negocio de vacas blancas con manchas negras o sea que sería un negocio de gente normal ¿Saben por entender? Y por ser normal pagan muy poquito ¿Si me hago entender? Ustedes lo saben eso es lo que queremos cambiar muchos hacen parte del modelo del empleo ¿Si o no? Por ser empleado pagan muy poquito ¿Por qué? Porque eso es normal ser empleado es normal ¿Si o no que sí? De verdad o sea no lo tome personal ser empleado es normal ¿Si o no? Si Entonces como es normal y hay tanta gente que hace lo mismo entonces le pagan poquitos ¿Si me hago entender? O sea es normal ¿Pero qué pasa si usted se vuelve un ser extraordinario? Si usted se vuelve un campeón que cuando la gente se siente con usted ¿No es de quién? ¿Si me hago entender? A veces me senté con un presidente de una empresa muy importante de caldas de una hidroeléctrica y el señor al final me dijo oye ¿sabe qué? Yo le voy a decir ¿Yo por qué va a arrancar este proceso? Y le dije ¿Por qué? Digo porque mi puesto es un puesto de político y me gano 18 millones de pesos aquí pero yo sé que después cambian de político y yo salgo y si tengo un restaurante pero el restaurante no me fue a mi estilo de guía pero le voy a decir exactamente por qué yo voy a arrancar y digo es muy motivante para un presidente de una compañía ver a un joven de 27 años hablando de ese negocio con la cualidad que habla es muy motivante ver a un joven de 27 años decirle a una persona de 50 años tranquilo arranquen este negocio yo sé cómo se hace y estoy dispuesta en sí y él se comiera en un joven es impresionante lo que yo estoy diciendo ¿qué es eso? por ser normal pagamos muy poquito ¿sí o no que sea? sí exacto entonces es muy simple resulta que nosotros muchas veces no actuamos no operamos no accionamos en este negocio por este por el miedo de que dirán muchas veces usted no se para acá adelante a hablar de este público por miedo de que dirán muchas veces usted no se para acá adelante esto es una característica de las matas blancas ¿sí o no? de ridículo todo les da ridículo ridículo de que usted que le va a dar pena quiere decir que podría criticar para usted una vaca blanca que no ha tenido el carácter para cumplir sus sueños que va a llevar una vida sin pena ni gloria ¿sí me va a entender? que toda la vida ha sido normal y que cuando suena no lo va a recordar sino la mamá y a usted le da ridículo lo que él pueda pensar que usted ¿a quién le importa lo que piense una pinche vaca blanca? nadie ¿sí me hago entender? ¿sí o no? sí yo tengo familia incluso que cuando yo arranque mi especie decía ay usted no es un eduario usted no es un eduario y yo le miraba y le decía ¿sí o no? sí ¿a usted qué le importa lo que ellos piensen? si usted ya sabe que por ser normal pagan muy poquito ¿cierto? entonces ahí es donde hablamos de ese dicho de toda la vida donde va Vicente va la gente ¿sí o no? a mí no me gusta ir donde va Vicente porque por ir donde va Vicente pagando un poquito ¿sí me hago entender? entonces la gente me dice que no pero excelente ¿por qué? porque Vicente va para el empleo ¿sí o no? Vicente va para el empleo y como yo no voy para el empleo entonces yo soy una vaca rara yo soy una persona extraña él me ve y dice ya le parece normal levantarse a las 7 de la mañana que el que se le dice que las puedan cursar que el que se le dice que las cuentas que el que se le dice que las salen cuando puede tener vacaciones que coge ¿cuántas ganan? por ser normal ¿listo? ¿cómo amas a alguien? ¡bien! entonces ¿a quién le importa lo que piensen las vacas blancas? ¿listo? en este momento es un negocio de vacas púlpuras o usted se convierte en una vaca púlpura o termina otra vez con manchas blancas o con manchas negras siendo una vaca blanca se devuelve ¿ustedes conocen el que se ha rendido este pozo? ¡sí! se devuelve cuando la manada se devuelve cuando la manada o sea vuelve a su normalidad donde va Vicente va la vaca ¿sí o no? ¿queda claro? ¡sí! ahora no le estoy diciendo que tiene que dejar su empleo no lo maldita el empleo ¿se ha escuchado la historia de la cruz? ¿sí? ¿ha escuchado la historia de la cruz? bueno el punto no la ha escuchado y se la voy a alzar rápido vamos a poner un ejemplo Juan Camilo y yo nos vamos con pueblo en ese pueblo no hay agua ¿listo? pero para una montaña si hay agua y entonces Juan Camilo se va a vender palpes él se va hasta esa montaña saca los palpes del nacimiento y se va para el pueblo y vende los palpes ¿sí se cree? como a Camilo gana plata se forra el agua es un recurso vital ¿cierto? se tapa en plata y yo me voy para el pueblo y empiezo a construir el agua de un pueblo ¿sí? y entonces yo empiezo y hago una boca de agua y entonces se hace el tanquecimiento y entonces se hace el tanquecimiento y empiezo a poner los filtros y a pegar tubos a pegar llaves y yo no genero ingresos porque yo estoy haciendo el acueducto voy a generar ingresos ¿cuándo? cuando el acueducto esté construido y esté funcional ¿sí o no? ¿sí o no? que después de dos tres años yo he desaparecido Juan Camilo se ha burlado tres años de mí así como se burla su tío su abuela y su prima y usted porque él me llevaba y resulta que Juan Camilo se burla de mí ¿cierto? y él se burla y se burla se ve ahí ya complicado vea es que usted está peor que antes vea es que no hay qué vea es que no hay cómo y yo tranquilo tranquilo pegue tubos llaves tubos llaves desarenador limpio el agua y me voy y ya tiene la ruta y me digo a todos ustedes vea yo le voy a poner agua en la llave de su casa y se la voy a poner limpia y usted me va a pagar cien pesos por metro cúbico ¿eh? ¿usted qué me diría? me gusta sí, claro ¿sí o no? ¿sí o no que sí? o sea, alguno de ustedes es un juego teórico un monopolio ¿se acuerda qué es lo que más vale? la energía el acueducto eso es lo que más vale ¿por qué? porque produce ingresos pasivos es una necesidad ¿listo? entonces resulta que ustedes ¿cuál creen que el mejor negocio hay? los baldes de Juan Camilo o el acueductón mucha gente dice el acueducto y por eso deja de trabajar y se dedica al acueducto ¿qué le parece? no les voy a dar un mejor negocio usted vende baldes mientras construye el acueducto ¿sí lo voy a decir? pues en el día vende baldes vende baldes y vende baldes en robertRS en robertRS quien pronuncia le dice vende baldes vende baldes clara eso y usted no tiene por qué pasar necesidades 3 años mientras el acueducto aprata y si ahorro las tóbras de su familia dicen ¿qué Romans? si me acuerdo entonces vende baldes en el día y en la noche apodo vende baldes en el día y en la noche Y cuando se menos piensa Dos años, tres años después Estuve en el mundo de Valtes Y ahí viene quien dice ¿Por qué? ¿Por qué estoy solo bueno? ¿Sí o no es que sí? ¿Cuál es el negocio? Vender Valtes Incluso los Valtes Le apalacan Las boletas de rojo Le apalacan La recopla de ese cuarto Cuando el negocio no estuvo Está muy bien Empresarial Y cuando usted inicia una empresa No él inicia ganando plata desde el principio El problema es que la mayoría de nosotros Llega más a este negocio Con mentalidad de empleado Entonces un empleado se trabaja un mes Y sabe que después de un mes No tiene que pagar Entonces, si usted hace este negocio Trabaja un mes Y no se gana un peso Porque usted está preciente Y la embarra, la embarra, la embarra Y la embarra Y el sal, el sal, el sal Entonces usted llega al mes Y usted dice Venga, pero es que más tú Yo trabajé tal vez No lo pagaron No le dan las cuentas ¿Sí o no? Porque no tiene la visión de la que vive No sabe que está pegando llaves Tivos, coros, test ¿Sí o no? A mí me dice Yo conocí a ese hermano Es que no, yo no salí en Excel Yo sé por qué salí Es que no, yo me tenía un pelado A punta de arte Y yo lo vi Y yo lo vi Y yo decía Ten, cabata, plan Y con marchas ¿Sí o no? Que sí Claro Él no se dio cuenta Que él estaba Pegando los tubos Poniendo las llaves Poniendo las llaves Y con los baldecitos Que tienen en el día Estaba apalancando su acueducto Para después abrirlo Y el carro se abrió La vía extraordinaria ¿Sí? ¿La cogieron? Sí Entonces Si este negocio Fue un negocio Donde todo el mundo dice Sí, 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 sí Sería un negocio de Vicente Y a mí no me gustan Los negocios de Vicente Porque los negocios de Vicente No dan plata Porque por ser normal Pagan muy poquito Es por ser raro Que pagan alta plata ¿A usted le parece Que a tres pulmones Extraordinarios? Yo lo veo Yo digo Si no, no, no ¿Dónde yo me podría Coger en gran parte de tu pulmones? ¿Sí o no? Que sí Entonces resulta Que en este momento Que la gente dice No, 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 no Que vamos en Modria y Achuelo Es un negocio De vacas Pero en cinco años Es un negocio de Vicente En cinco años Esto va a ser un negocio normal Donde la gente Va a llegar Y usted le va a dar un plan Y la gente le va a decir Ah, no, claro Yo me le digo Un libro que llaman Los negocios profesionales En muchas veces Este negocio Yo estaba buscando Una compañía Además En el libro dice Que se necesita Un producto de consumo Masivo Para poder hacer Sancionar En esta industria No, claro No, claro No, claro No, claro Yo me le digo En el siglo XXI Pero el libro es a ti Y dice que esta es la mejor Un negocio de más Sancionar Y que si es Tercera es un producto No, la funcionaría No, 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 no Entonces, ¿qué hay que pagar? Así que bueno En cinco años Todo el mundo va a decir Ah, sí, sí, sí Así como cuando La gente la llaman Para este empleado Y dicen Sí, sí, sí O sea, es normal Y por ser normal O sea Las grandes fortunas En este negocio Las construyen Los líderes Que lo están haciendo Hoy Porque cuando el negocio Sea normal Todo el mundo Diga que sí Ya no se van a ganar Grandes fortunas Ya estaba en una caja Va a pillar una pica Y al momento Estaba Y ahí se va a ir lleno ¿Cierto? Pero ahorita Que la gente dice No, 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 no Y usted construye Con unos poquitos Va ampliando su red Va ampliando su red Va formando líderes De su equipo Cuando ya Cuando hay gente Para la gente La corriente Ya no sea Ya no sea capaz De aguantarla Cuando eso pase La gente va a entrar En patota A su organización En patota Es en bloque Van a entrar en bloque Y como entran en bloque Pues usted va a generar Comisiones altísimas Y una persona me decía La gente se va a acabar Y yo me quedé La perspectiva De la perspectiva Entonces yo ¿Qué hice? Como ya sabía Que estaba pensando Y es que si Dos trae Dos que trae Dos que trae Dos que trae Dos que trae Le da un poco de millones Entonces yo Lo que empecé a hacer Desde la perspectiva De él Con el amor Que decía Juan Camilo Ahorita Yo le expliqué Que el potencial De este negocio Se mide Basado en Cuántas personas Cumplen años Dieciocho años Diariamente En una ciudad Voy a poner un ejemplo Digamos que Peregras Cumplen Trescientas personas Diarias Dieciocho años En Peregras O sea Que por mal Que le vaya Cuando esto Sea un negocio De vacas Blancas Con manchas Negras Pues fácilmente Van a entrar 150 personas Diarias A su organización Que la gente Va a cumplir Dieciocho años Y así como Va por la cédula Dicen No ya Creo que Va a pagar En la cédula Para poder Arrancar Con mi proyecto Y que salga Ya Voy por la cédula Va a poder pagar Y así mismo Entran 150 diarios A su organización Porque usted Hizo este negocio Cuando era un negocio Van a cumplir Si me hago entender Ese es el valor De una oportunidad A mi me encantan Me encantan Porque me corroboran Que soy una vaca ¿Si o no? ¿Ustedes que quieren decir? ¡Si! Por el miedo Al que dirán Por el ridículo Es que el cementerio Está lleno de gente Con sueños y sin metas Que nunca fue capaz De hablar el público Para contarlas Que nunca fue capaz De tomar acción Frente a su comunidad Que nunca fue capaz De vencer sus miedos Por el miedo Al que dirán ¿Quién es? Las vacas blancas ¿Y a quién le importa? ¿Qué es el cementerio? ¿Si o no? Sí Exacto Póquese a pensar en esto Usted no habla en público Usted es tímido Pero resulta que Usted está ahí sentado Y cuando usted pararse Y hablar en este momento Usted le da mucha fe O sea Le da físico Temor ¿A qué? Al vehículo Al que dirán Pero resulta que Lo llama un médico Usted le dice Oiga Su mamá Acaba de llegar A una ambulancia Aquí a la clínica Y resulta Que necesita Sangre A positivo Necesitamos A gente Porque no va a morir Se para Dice ¿Quién tiene esa Enredada Positiva Que mamá Está muriendo? ¿Si me entienden? ¿Por qué? Porque tiene Motivos Tiene motivaciones Claras ¿Si me hago Entender Lo que quiero decir? Entonces Mucha gente No hace este negocio ¿Por qué tiene que hacer? Porque todavía No tiene sus motivaciones Claras Todavía no tiene Su por qué claro Que a mí me dio miedo Meterme la guerra A la oficina El presidente De esa empresa Que me dio miedo Toda la que quiera Si fue gerente De la Che Fue el presidente De la Che La Che Es la empresa De hidroeléctrica Principal De Caldas Y él fue presidente Tiene una experiencia De más de 30 años Pero ¿Y qué? Tengo los motivos Claros Para sentarme Con él Y no tengo Que llamar a otro A decir Oiga ¿Usted me apoya? No Yo voy Porque yo Todas las noches Llego a mi casa A dar diario Para ser el mejor De mi equipo ¿Si me hago entender? Porque yo Todas las noches Llego a mi casa A estudiar Para ser el mejor Cerrado De mi equipo Para que el que Se me salga De las manos Sea porque Definitivamente Se me va a cablar Estar con muchas negras Más no Porque yo no tenga La capacidad De transmitir Una visión correcta Entonces no es que la gente Diga que no Es que nosotros Tenemos que elevar Nuestra capacidad De liderazgo Es que nosotros Tenemos que elevar Nuestro nivel Al nivel de la oportunidad Es que tenemos que Hacernos altamente Competentes ¿Si me hago entender? Así como la gente Para el empleo Vaya a su Socialización Maestría Doctorado Y se va a pasar Un mil Y hay tres mil meses ¿Por qué? Porque se está Siendo competente Para esa oportunidad Está equivocado Porque esa ya no es la oportunidad Pero nosotros Ya estamos aquí Hagamos los competentes Para nuestra oportunidad ¿Si me hago entender Lo que quiero decir? Y defina sus motivadores Que esos son Los que hacen Que usted tenga La cultura correcta Y actúe Como tiene que actuar Pero mire esto Oye Es que Míreme Es que Ya entiendes Por qué No te pagamos Un salario justo Mire a este Míreme Míreme Porque hay demasiada Gente Dispuesta A hacer Lo que él hace Por menos plata Yo quiero hacer puesto Yo lo hago Por menos plata Y por eso Por ser normal Por hacer el negocio Le dice Que paga tan poquito ¿Si me hago entender? Mire esta O sea En todo lo fácil Hay fila Mire Donde está el esfuerzo La disciplina El trabajo Donde están Los verdaderos valores Ahí hace falta gente Pero donde está El negocio Aquí Porque cuando esto Se den cuenta Que no es aquí Donde es fácil Sino donde hay que Esforzarse Tener disciplina Esfuerzo Hay que hacer las cosas Bien hechas Todo se va a salir Hacer aquí Un inversionista Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Usted en la casa Tiene una máquina De escribir Si ¿Usted en televisor? Si Imagínese la máquina De escribir Mezclada con la televisor Y la gente le dice Y la gente le dice No me interesa Muchas gracias Y la chava de la lista 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 Hasta que llegó uno Que le dijo que sí Y apagando el proyecto Todos sabemos Que se identifica Esa Una máquina de escribir En el televisor En cinco años La gente va a salir Esa En el material Esa No hace el mismo El guanquete ¿De qué? El aire ¿Cómo así? Usted es empleado ¿Sí o no? Oye Eso tiene eso Para enterrar O usted decide ser raro Y hacer este negocio En serio ya O lo hace Cuando sea de vaca blanca Si usted es una vaca blanca Lo puede hacer Desde cinco años Cuando sea Para las vacas blancas ¿Sí o no? Eso es Pero mire esto ya Aquí es donde está el tema ¿Se ha escuchado gente Que dice Es que Ay Es que hay hoy Viviendo el proceso ¿Se ha escuchado? Sí Yo quiero decirles algo hoy No viva más el proceso No es necesario ¿Cuál es el proceso En este negocio? Muy simple Usted le ha metido Una mentalidad de empleado Como lo dibujo A mí no todo el rato Al principio De la elección De que también Le metieron Mentalidad de empleado Y hoy usted Hace un negocio Del padre rico Así piensa el padre pobre Ese es el 40% Y así piensa el padre rico Usted tiene mentalidad De padre pobre Y el 90% De la gente Tiene mentalidad De padre pobre Y llegamos a hacer De la mentalidad De padre pobre Y viene un amigo Un experto negocio De la mentalidad Del padre rico Que usted saca Los 2.800.000 Y ya la hizo Porque ya pagó Ya es púrpura No Es como rosado ¿Listo? Es como rosado Si quiere volver Si quiere volver Sepúrpura Tiene que desarrollar Los valores De un empresario Y ahí usted Deja de vivir El proceso Entonces Hay gente que vive El proceso Dos años Tiene 3 años ¿Por qué? Porque sigue haciendo El negocio De la padre rico Con mentalidad De padre pobre Usted le va a funcionar No le funciona Si van a entender ¿Y cuáles son los valores Del padre rico? ¿Cuáles son los valores Del empresario? Mire Vea películas De empresarios exitosos Mirense la historia Del ego Mirense la película De Steve Jobs Miren esas cosas Eso es apasionante Porque usted ahí Aprende a pensar Como empresario A quien aprende A pensar Como un campeón Si van a entender Y si usted es empresario ¿A quién tiene que seguir? A los grandes empresarios No a su tío Que es autoempleado Si van a entender Aprenda a desarrollar Los valores Del otro lado Y todo el mundo Lo va a buscar Nadie lo va a apoyar Pero después Esto lo van a aplaudir ¿Listo? Y tranquilo Miren Alguien le han dicho En la casa No lo arrojanse la mano Pero estoy seguro Que está pasando Alguien le han dicho En la casa Que usted no puede ¿Si? Que usted no va a hacer Nada grande en la vida Que se conforme Le han dicho Mi hijo Usted no quiere ir A la cama 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 Es un tío ¿Si me entiende? Usted Un hijo ¿Ya han dicho eso? Miren Si hay un papel Firmado Donde dice Que usted no va a Arribar en la vida Que usted va a ser Una vaca blanca Rompa Y encárguese De convertirse En el milagro De su familia Donde todo el mundo Creía que usted No podía Y después empiezan A ver que si puede Es que Ay mira Y me dijo Esto a la vida Que no podía Y mira que si puede Conviértase En el milagro ¿Cuántas veces Se han dicho Esto no puede Esto no puede Esto no puede Esto no puede Vuelve a ser milagro ¿Sabe? ¿Para qué está hecho El destino? Para que usted Lo construya No es que esta Es la vida Que me tocó Gas A nadie le tocó Nada Usted construye Su vida Que no Que es que Todo lo que Dios Deciría Todos los cambios Son positivos Si Dios Dijo que esta La vida Que yo Ya Mire Oren Oren Como si todo Dependiera de Dios Pero trabajen Como si todo Dependiera de usted Que no Que es que Dios No hay que Refugiados Quien dijo Esfuerza Atención valiente Muy esforzado Y muy valiente Buscad La careza Esa es la verdad Y ustedes Que no saben La voluntad de Dios Esta es la vida Que me tocó Mentira Mentalidad De vaca blanca Las vacas Púrpuras No piensan así Entonces ¿Qué valores Hay que desarrollar Para pasarse para acá? Autocrítica La verdad Yo voy a decir ¿Cuál? Autocrítica 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 Eso de que Todo el mundo Tiene la culpa Menos de usted Pero ya es Ay es que El equipo no me apoya ¿A quién le importa? Gente que usted le dice Es que ¿Cómo amaneciste? A mi nada Que noche tan mala Estoy incomodada ¿A quién le importa? ¿Cómo amaneció? Excelente Mire Acabo de ver Un oro De mi equipo En Manizales Que venía de Cartagena Se lo fue al partido Por hace 1.5 Después Se lo fue a Medellín Y hizo un 7 de la noche A las 12 de la noche Y se vino Para Manizales Llego a las 4 de la mañana Y acaba de mandar Una foto En la Academia Él podría decir ¿Cómo amaneciste? Y me puede decir Voy a cansar Pero ¿Qué me dijo? En la Academia Me llamó ¿A quién le importa Si el viaje estuvo duro? Si negocia el sistema Negocia el resultado Si vamos a entender Ay no es que Nadie le conoce De situación ¿Qué le importa? Cámbial Si vamos a entender Es que nadie Se pone los zapatos Del otro Cámbial De verdad Que yo no me puedo Ponar Si llora Usted Yo sé que es tú Me entiende Pero Cambia Si vamos a entender Encárguese de cambiar Y conviertas En un lar ¿Qué pasa? Autocrítica Responsabilidad Disciplina Disciplina Y Persistencia Mire hay gente Que se va a este negocio Porque se le bajaron De los primeros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan horrible? Mire yo llegué Del primer El primer día A los tres Cuatro meses Y se me rajaron Cien de la línea De cobro Cien A los cuatro meses A los cuatro meses Tenía un equipo Más o menos De cuatrocientas personas Un pítico de banco Como ciento cincuenta En el cobro Y se rajaron cien Cien vacas blancas Y entonces Y entonces Me toca trabajar Con ellos Para estos Están empleados Yo sé que adelante Y esos cuatrocientos Se convirtieron En cuatro mil Persistencia ¿Qué pasa bien? No se hace mal Aprenda de sus errores Aprenda de sus instrucciones Se dio duro Se lee Aprenda Mire para qué le sirve Recoja Con las piedras Que le caigan Aprenda de sus castillos Y queda claro No viva más el proceso Desarrollese Como un verdadero empresario Llegan tarde Y es que no es que el tacón Que va Le falló el cargo Y llegó tarde ¿Sí vamos a entender? Yo tenía que llegar Hoy media hora A las ocho y media Y llegué Faltando cinco Y entonces me voy a preguntar ¿Qué le pasó a mi mamá? Yo me digo ¿De quién la culpa? ¿De la familia? O sea Todo el mundo tiene la culpa Menos de usted pues Que no Que el equipo Que no es que me la lume Que no es que la mujer Que no es que me la lume 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 Por eso no tiene éxito en esto No es responsable De su saco El rango lo planifica Y dice Me voy a hacer bronce Esta semana Voy con toda Me voy a hacer bronce Listo Y planifica Los tres cuantos Pase cero Y dice Tana Y el domingo Usted le dice ¿Cómo te voy a hacer bronce? No Pero imagínate que Esos tres que van a pagarse Eso es lo que pasó Mentira Autocrítica O sea Ellos tienen la culpa De que usted no sea bronce ¿Cómo le ocurre? La culpa es suya ¿Por qué? Porque si usted iba a ser bronce Usted tuvo que seguir Hasta que el domingo Cierra bronce Así vamos a entender Usted la única forma De que lo Estallara Este negocio Es que usted se haga De que se haga Que se haga prelar Por sus resultados Así me voy a entender Que esté dispuesto A morir Mire un propósito Normalmente está Dirigido Dirigido Hacia ayudar Personas Prácticamente Todo el mundo Tiene que El propósito Relacionado Por ayudar A empatar La vida A los otros ¿Listo? Y usted impacta Cuando usted inspira ¿Si? Pero no se me iba a ser bronce ¿Qué pasó? No se déjame Cállate los palos No pude ¿Qué es eso? Autocrítica Entonces ¿Quién tiene la culpa De que usted no sea bronce Los prospectos? ¿Quién la tiene? ¿Quién? Yo 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 tengo la culpa Es que mi equipo Me dejó solo ¿Qué va? Estudie más Para que usted No empresta En nadie ¿Clara eso? Este negocio Creces con líderes Con líderes Hoy Después va a crecer Con líderes Hoy creces con líderes Después ¿Qué van a hacer? Pero cuando se lo ¿Para qué? Cuando sale el negocio Y dicen Te van a entrar En patota Mira eso Pasión Hay líderes Que le falta pasión Porque no le han estudiado eso Porque no lo entienden Porque no se apasionan Con lo que va a pasar Entonces dan el plan Y nunca se han escuchado Una última vez al barran Que habla De las técnicas De la que funciona Escúchese Hablan como una hormiga No pues mira La empresa es de Malasia Ya están 70 maizas En una pared De 8 sedes En Perón Es muy bueno Muy bueno Vamos a cambiar Nuestra vida ¿Usted se limpia con él? No ¿Usted pondría A los de los 800 Que los tenía Para pagar su semestre De la universidad En ese negocio Con ese desapasionado ¿Usted se endeudaría A la tarjeta de crédito Con ese desapasionado Con ese desapasionado Que la gente vibre Que usted cuando le da A la tarjeta de crédito Que usted le hable Con pasión Y el otro Queda así como Pero no finja La pasión Desarrollela Con información Correcta Desarrollela Con estudio Desarrollela Con intiéndose Es un campeón ¿Sí me va a entender? Porque también Cuando usted habla Que se siente Cuando usted no sabe Ni de qué está hablando Usted llega a hablar Con alguien De un tema Que él no conoce Pero quiere Hacer parecer Que parece que sabe No habla Y usted sabe Que él no sabe Nada Lo que está diciendo Pero quiere hacerse Que él la sabe ¿Cierto que eso es horrible? Sí No parezcan así ¿Se va a entender? Sépate lo que habla Tengan Desarrollen propiedades Para que la gente No las vea ¿Sí o no? Sí Y con eso Van a desarrollar Pasión Y la gente Se une a que Que tiene una pasión Que tiene una visión Eso desarrolla Una actitud Correcta Me merezco Conozco el miedo Pero la pasión Me hace algo ¿Qué tal es? Dice que usted Tiene que Creerse Más campeón De lo que es Si quiere un 30% Grabe la ley Si quiere un 30% Más campeón De lo que es O sea Tiene que tener Autoestima Tiene que tener ego El ego es importante No deje que lo afecte Tenga gratitud Por lo que usted tiene Pero mantenga Conforme La visión La visión La visión es mala Mentira Ser ambicioso Es bueno Si no fuéramos Ambiciosos Si no existiese Gente ambiciosa Todavía andaríamos En caballo No habría Carreteras Y dirían No hay que conformarse Ya tenemos caballo Porque somos ambiciosos Hoy existen Carros Y bocinas Aviones Para desplazarse De un continente A otro ¿Por qué? Por la ambición Del hombre Este edificio existe Porque una vez Alguien Digo Yo soy capaz De construir eso Y más de uno Le divengan A esto Yo lo construyo Y lo hizo ¿Por qué? Porque de pronto Era un salón Y el dijo No esto Que es una ambición Y tenemos Este auditorio tan bonito Porque alguien Lo maturó Y lo desarrolló Con ambición De que esto fuera Más que un pastal ¿Se van a entender? La ambición Es buena Pero no deje Que el dinero Se le vuelva A su Dios ¿Listo? Claro Hasta acá Sí Mire es muy simple Nosotros Tenemos que pelear Rápidamente Con la autoestima Que hemos desarrollado ¿Por qué? Porque habemos un montón Que estudiamos Para una cosa Y la hemos otra O sea Autoestima Va a tener usted Cuando estudió Para una cosa Hace otra Le pagan poquito Le dicen Aquí va a salir Aquí va a hacer Aquí al fuerza Aquí como ¿Sí? Entonces estos espacios Por eso son tan importantes Y para terminar El que puede cambiar Sus pensamientos Puede cambiar Su destino El problema es Entiende un poco Y cuáles son tus motivos Cuáles son tus motivadores Pero usted tiene la capacidad De cambiar su destino Muchísimas gracias Muchas 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 gracias